¡Somos tan breves! Azul, la mañana es azul El sol, así le llamo Vendrá, se desentrae mi voz Hasta la eternidad Y su camino irá A la situación Después, yo no sé Si hay después El sol volverá a despertar Porque la canción No dice en verdad Porque En Canadá ¿Por qué? Si hay después ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!